Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en el fascinante relato de la creación en el capítulo 2 de Génesis. Este pasaje nos ofrece una perspectiva más detallada de cómo Dios formó al hombre y la mujer, y cuál era su propósito para ellos. Exploraremos las implicaciones espirituales y prácticas de este relato en cuatro puntos fundamentales. Primero, la creación del hombre. La creación del hombre, según el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, que dice, Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Revela la conexión profunda entre la humanidad y la tierra. Dios formó el cuerpo humano a partir del polvo terrenal, recordándonos nuestra humildad y mortalidad. Sin embargo, lo distingue el aliento de vida, infundiendo no sólo vitalidad física, sino también espiritualidad, conciencia y libre albedrío. Este acto divino destaca la dualidad del ser humano como un ser material y espiritual, capaz de relacionarse con su creador. La creación del hombre es un testimonio de la maravillosa atención de Dios a los detalles y su plan perfecto para la humanidad. Segundo, la prueba y la condición del hombre. En los versículos 16 y 17, Dios establece una condición crucial para el hombre, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí, Dios concede al hombre el don del libre albedrío y lo somete a una prueba fundamental. Esta prueba no sólo se trata de la obediencia, sino también de la responsabilidad. La advertencia de la muerte no se limita únicamente a la muerte física, sino que implica una separación espiritual de Dios. Este evento establece un precedente crucial en la relación entre Dios y el hombre, la importancia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. La elección del hombre en este contexto demuestra la necesidad de confiar en la voluntad de Dios y resalta la responsabilidad del ser humano en su relación con su creador. Tercero, la creación de la mujer. El capítulo 2 de Génesis revela la sabiduría de Dios al reconocer que no era bueno que el hombre estuviera solo. El versículo 18 nos dice, Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Para resolver esto, Dios realizó un acto de creación directa, formando a Eva a partir de una costilla de Adán mientras éste dormía. Este proceso de creación indirecta enfatiza la unidad y la complementariedad intrínseca entre el hombre y la mujer en el matrimonio. La creación de Eva no solo trajo compañía a Adán, sino que también subraya el diseño divino para la colaboración y la igualdad de género en la vida y la responsabilidad conyugal. Dios diseñó el matrimonio para hacer una relación donde ambos cónyuges se apoyan mutuamente, creciendo juntos en amor y unidad. Cuarto, el propósito del matrimonio. El versículo 24 del capítulo 2 de Génesis establece claramente el propósito divino del matrimonio. Esta sagrada institución se concibió como una unión profunda y una manifestación de unidad. La expresión, dejará a su padre y a su madre, resalta la prioridad que se debe otorgar a la relación conyugal sobre todas las demás. Dios, al instituir el matrimonio, deseaba que el hombre y la mujer se convirtieran en una sola carne, reflejando así la unión espiritual y emocional que debe existir en esta unión sagrada. Esta unión matrimonial es una manifestación del amor y la intimidad que Dios anhela para su creación y subraya la importancia de la lealtad y el compromiso mutuo en una relación matrimonial exitosa. Conclusión Este capítulo 2 de Génesis nos ofrece una visión más profunda de la creación del ser humano y el propósito divino detrás de su creación. Nos recuerda que fuimos creados a imagen de Dios, con una naturaleza dual que abarca lo físico y lo espiritual. También subraya la importancia del libre albedrío y la responsabilidad que conlleva. Además, nos muestra la belleza de la complementariedad en el matrimonio, donde hombre y mujer se convierten en una unidad indivisible.